Ok gente, pues ya salieron los parches de actualización, creo que lo publicaron a las 4 de la mañana, no sé, ya estaba súper dormido Pero dice, saludos gente, este es el MFF5, hemos probado la actualización de junio para celebrar, eh, pues bueno, la serie de Falcon y Winter Soldier Toma control sobre estos superhéroes y su voluntad restaurada como el nuevo Capitán América, además Jelena Venova y Taxmaster han ganado poder Estos héroes han regresado con aspectos completamente nuevos, se han llegado a otros uniformes, Falcon, Winter Soldier, Barón Simo y Falcon y Taxmaster Ahora están disponibles en Tier 3, no 2.5 Eh, se han llegado a Jelena Venova, pues se ha trascendido, nada más ella, como ya había dicho Y dice, además han agregado una función para cambiar una comunicación conjunto adictos seleccionada, establecida en el estado de amplificación de Uru y la misión guiada Si va a ver esto ahorita hay que verlo Eh, donde cada agente puede obtener un héroe de nivel 3, para apoyar el crecimiento de héroes Oh, esto está muy bien para la gente nueva Consulte detalles a continuación para ver las futuras batallas, 3 uniformes han agregado Las nuevas habilidades uniformes, o sea que, bueno Eh, tanto los nuevos uniformes como las opciones van a estar en un 40% de descuento, ok Aquí tenemos el primer uniforme, Falcon sigue siendo velocista, pensé que iban a cambiar la clase O sea que, no creo que vayan a sustituir ni él, ni Winter Soldier a ningún, eh, Tira 3 actualmente velocista Así, o sea, me refiero en metas Estoy diciendo superhéroe, obviamente Y, ok Ability leadership, command, ok Estas son las habilidades que tiene, liderazgo, eh, command, command Y movilidad de movimiento Aliados y género, bueno, es humano y hombre, ¿no? Y varón Bueno, el efecto uniforme se cambian en 3 habilidades que serían las 3 primeras El liderazgo, pasiva normal y pasiva tier 2 Y a él se le incrementa Ok, incrementa el daño, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿cómo se llama esto? Ah Bueno, por cada, cierto tiempo, o sea, se va a incrementar O sea, por... Ay, ¿cómo se los explico? Ah Sí, o sea, vamos a incrementar el 10% cuando atacamos Pero, ay, ¿cómo no explico esto? Se me olvidó la traducción de esto Bueno Eh, la otra incrementa el daño en 35 y la edición en 45 Ah, esto es algo que tiene Quicksilver, no me acuerdo cómo se llamaba Ah No me acuerdo, perdónenme Bueno, la pasiva de liderazgo, capitato 12, incrementa la esquiva en 15% Eh, la pasiva normal, incrementa la ignora esquiva en 30% La tier 2, activación Se activa cuando esquivas Se aplica a él, 30% de recuperación de la vida Y 40% incremento del daño físico Y remueve debuffos Esto es muy dar débil, eh Esta pasiva es muy dar débil Dar débil también tiene algo similar Que cuando esquiva Eh, se recupera Entonces, creo que va a funcionar tipo dar débil Así que hay que toparle la esquiva La habilidad 1, damos daño físico Nada más La habilidad 1, damos daño físico La número 3 Se aplica a los amigos 30% de daño de la quemadura por 3 segundos Incapacitación por 3 segundos Producción de 25% de las defensas con ignora muy hasta un menos 50% Tenemos que se nos aplica a nosotros un invencible E incrementamos el ataque 50% por 2 ataques por 8 segundos Esta habilidad 3 está muy buena Toda la habilidad 4 fractura por 4 segundos Y luego se aplica a nosotros Eh, incrementa la esquiva Bueno, así el La ignora la esquiva, creo O la esquiva El 60% por 3 segundos Damos 50% de penetrar su barramadura Barrer escudo Y todo el año Y damos un inmune a todo el año por 6 segundos Luego se aplica a nosotros Ah, a los enemigos, perdón Otra vez 1 de 2 segundos Silencio de 2 Se aplica a él Esto se ignora El blanco En 60% por 8 segundos Incrementamos todos los ataques Y defensas en 40% Aunque está muy bien Falcón O sea, tiene bastantes buffs O sea, que posiblemente Digo, posiblemente Ahora sí se puede bajar a nul Por estos aumentos del daño No tanto por la signor Ya saben que con los jefes leyenda No se sirve eso Pero Los aumentos del daño Sí sirven mucho Entonces Esto es bueno Porque ya al menos va a servir Para ese tipo de juegos ¿Sabes? Ok, tenemos a Winter Strike Que no me gusta su voto Parece raro Y tenemos Bueno Tiene estas habilidades Liderazgo Maestro en armas Esto está muy bien Porque puede ser equipo Contact Master Y tenemos un informe Cambian las dos pasivas La de Tier 1 y Tier 2 Ay, ¿cómo era esto? A ver, esperen Dejen abrir el juego Porque no me acuerdo De esta pasiva De esta bonificación Pero creo que ese daño Aumenta Ay A ver, esperen Les digo bien Porque si no No voy a poder decirles Bueno Vamos por la pasiva Se aplica el 5% de recuperación De la vida Con Super Mario Y todas las veces 5% Bueno, no se va a recuperar ya Cosa que no hacía antes La Tier 2 45% Al momento que Atacamos O sea, con una probabilidad De 45% Cuando atacamos Se aplica el Ignoridad esquiva El 100% Por 3 segundos Incrementamos el daño El 25% Y adicional el 25% No me gusta mucho Es pasiva Pero bueno A ver Eh, quiero ver Vamos a abrir esto Eh, la número 1 Damos el estándar de 2 Y daño físico La número O que es la número 1 Perdón La número 2 Aplica enemigos Damos daño de sangrado Por 3 segundos Un estornado de 2 10% De incremento de ataques En segundos La habilidad 3 Es un contraataque Es un contraataque Ok, espera Ok En 7 horas Va a hacer el mantenimiento Es decir A las A las A las 8 horas México Ok A las 7 horas Ahorita les voy a decir Cuanto dura el mantenimiento Para ver Ay Es algo que tenía También doctor Pero por qué se lo quitaron A ver Espera Ahora sí se lo dejaron Ah, no Ay ¿Cómo era eso? Se me olvidó Se me olvidó Esa traducción Pues Esta Quicksilver Ok Ese era Este momento El año Impact Con 10% Cuanto atacas Eso se refiere La pasiva Esta La de Esto Increíble Aumenta Esto Pero en 15% Aumenta el daño Por impacto En 10% Cuando atacas Y de falcón Era un 10% O sea que van a estar Muy bien Porque si van a tener Más daño ¿Sabes? Ok La tier 2 Ya la leímos Creo La tier La habilidad 2 Damos 10% En grado Por 3 segundos Y de falcón Y de falcón Todos ataques La 3 Ok Nos vamos a la 3 Que era un contraataque Se aplica a los enemigos Damos 50% De la quemadura Por 5 segundos Un estreno de 3 Incapacitación Por 3 segundos Se aplica El 100% De todo el daño Por 5 segundos Y tenemos una acumulación De daño Infligido al enemigo En un 10% Y el total No puede sobrepasar Los 10.000 También A cada 1% Acumulado Va a incrementar 0.6 De todos los ataques O sea que está Muy bien Esta acumulación Muy bien Pero tenemos que Infrigir Bastantes hits La habilidad Número 4 Damos 50% De desangrado Por 5 segundos 2% De reducción De todas las frases Por 7 segundos Un invencible De 5 segundos La habilidad Número 5 Damos A los enemigos 50% De acimador Por 5 segundos 60% De esquivar El ataque Por 3 Si de esquivar El ataque Por 3 segundos O sea Podemos esquivar El ataque De los enemigos Incapacitación Por 5 segundos Y se aplica A todos los ataques En 30% Y velocidad Es en 1% Ok Con que Winter Solo le va Un poquito Más Para conquista Creo yo Eso me hace Ver Falcón Parece que Va a ser También Posible Para conquista Pero Puede ir Un poquito Más enfocado Para Jefes mundiales Ok Barón Simo Barón Simo 600 Supervillano Pura Mandar Y agilidad Pero tenemos El defecto Uniforme 5% De incremento De todos Los ataques Está muy bien Y cambia El liderazgo De la pasiva Ojo Se aplica A los aliados 60% De todos De todos Los ataques Cosa Que Wow Les hubieron Un montón De liderazgo Actualmente Tiene 50 Creo Creo Que Totalmente Tiene como 50 ¿Dónde está Este señor? ¿Dónde lo encuentro? Eh A ver ¿Dónde está El Cabeza De calcetín Morado? ¿Dónde está Este señor? Bueno Yo no lo tengo Tan subido Cabeza De calcetín Morado ¿Dónde está usted? Si lo busco Por cima Si me parece A ver A lo mejor Estoy muy ciego Si tienes 50 O sea 10% Más de aumento Esto está Muy muy bien Esto está Muy muy bien Ok Ok En la pasiva De La pasiva Normal Cambia Cuando lo subes A tier 12 Ojo Se activa Cuando Atacas Con una prueba De 50% Se aplica En enemigos 20% De vez en grado Por 3 segundos Y después aumenta En 25 En tier 2 O sea Está media En la pasiva Ok La habilidad Número 1 Damos un stuneo La habilidad Número 3 Ok Esta está muy bien La 3 Porque Cancela Ifram O sea Si tienen Los enemigos Esta habilidad Es la correcta Para usar Se aplica enemigos Un estudo de 2 segundos Silencio de 2 Ok Primera cancelación Incapacitación Por 5 segundos Se aplica El 5% De penetrar A supermadura Barrera Irmune Todo el año Invencible Por 3 segundos Incrementamos Todos los ataques Y defensas En 35 Velocías En 1% El índice En 30 Y En 30% Verdad El índice Crítico Verdad 100% De inmune Todo el año Por 6 segundos La habilidad Número 4 Se aplica Enemigos Estuneo Parálisis Parálisis Lo que llevan 2 35% De reducción De todas Las defensas Condignar Amuidad En un Menos 45% Está muy bien Y con Las 5 Demos Unas 2 Segundos Incapacitación Por 10 Segundos 45% De reducción De todas Las defensas Con hasta Menos 45% Con Inmunidad Por 10 Segundos Tenemos También Una Supermadura Y todas Las 5% Asumar Men Ok A ver 3 4 Ok La 2 No se la modificaron Y creo que Tiene que madurar La número 2 Ok Ok Tenemos A un posible Meta De A B Y Super Villano Si es Que le meten Un tier 3 Es cosa Que no Tiene Esta Actualización Aguas Con Varón Si Moe Yo Que Ustedes Lo Empezaría A subir Porque Posiblemente Sea El tier 3 A mitad De mes Y Se Pueda Volver Un Meta Y Desbanca Corvus Y Si No Desbanca Corvus Al Menos Va A cancelar Las Silencio Por Un Segundo No Silencio Atadura Perdón Para Desis Por Dos Segundos 20% De reducción Todas las defensas Con un Menos 60% De Ignora Inmunidad Por 10 Segundos Invencible De Segundos Incrementa El daño Pero Ya No 70% A su Madre Está Muy Bueno Acumula El 10% De Daño Infligido Al Enemigo Sin Importar La Ignora Y Defensa Y No Puede Sobrepasar Los 10.000 Y Por Cada 1% Acumulado Tenemos 1.5 Incremento Todos Los Ataques Y Tenemos 50% Incremento Todos Los Ataques Va A sumar El Falcón El Tier 3 De Falcón Está Muy Bueno De 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 Señor Entonces Es Necesario Subirlo A Tierra 3 Para Que Funcione Muy Bien El Personaje Está Muy Bien El Tier 3 De Falcón Está Bien Ok Tenemos La De Tax Master Un Estudio De Segundos Perdón Parálisis De 3 Segundos Esto Está Muy Bien 5% Reducción Todas Las Defensas Por 10 Segundos 80% De Penetra Super Armando Barrera Escudo Inmune Todo Daño Por 10 Segundos Promocion Todos De Bus Por 3 Segundos 100% De Inmune Al Daño Por 10 Segundos De Tax Master Está Más O Menos Es Que No Le Metieron Acumulación Y Creo Que No Tiene Acumulación Tal Cual El Aquí Tenemos Las Habilidades Si Te Soy Sincero No Me Gusta La De Tax Master De Hecho Parece Que Se Podría Cortar La De Tax Master No Se Pero De Falcón Se Ve Que Si Se Puede Cortar Aunque Habilidad Si De Yelena Se Aplica En Amigos 50% De Quemadura Por 5 Segundos 50% De Daño De Rayo Por 4 Segundos 80% De Esquivar El Ataque Por Un Segundo Parálisis Con Armada Por 3 Segundos Se Aplica El Índice Crítico En 35% El Daño Crítico En 35% Recuperación De La Vida Ignoramos Si Creo Que Es 70% 90% Penetra Super Armadura Y Demás Invencible Por 8 Segundos Remueve Todos Los Boops Incremento De Ataques En 25 Y 25 Por 40 Segundos Ok Esto Es Nuevo Ok Antes Que Nada Yelena Parece Que Ok Esto Está Muy Bien Para La Gente Nueva Pero A ver Aunque Es Para La Gente Nueva Ok Hay Misión Guía Donde Los Agentes Pueden Trabajar Para Avanzar En Nivel 3 Design En Misión Ahora Misión Guía Se 6 Estrellas El El Leve Recibirá Un Nivel 2 6 Estrellas Se Puede Acceder A La Misión Guiada Cuando Haya Supere La Misión Guía De Tier 2 El Límite De Progreso Máximo Son 10 Veces Ya No Puede Continuar Con Ella Si Lo Hacen 10 Vez Ya No Les Va A Aparecer La Misión A Podría Progresar Cuando Haya Se Hecho Crecer El Nivel Tier 2 La Misión Tier 3 Solo Puedo Avanzar Una vez Ok Estos Son Los Que Puedes Subir A Tier 3 Iron Man Capitán Carnage También Carnage También Ok Si Me Dejan Escoger A Carnage Porque Yo Lo Tengo En Una Tengo Creo A A Ver Espera Eh Si Quiere El Filtro Creo Que No Lo Tengo Pero Los Que Lo Tengan En Una Estrella Lo Van A Poder Subir No Lo Tengo Me Faltan 3 Vies Aparte Van A Tener Un Descuento Comprar Los Últimos Trajes A Estos A Excepción De La Viuda No So Por Que No Pusieron El Último Y Despair Al Designar La Misión Puedes Lo Que Es Adicional Ok Paquetes Por Pizar Es Cosa Que No Recomiendo Muy Caro Para Lo Poquito Que Te Dan Los Agentes Puedes Recibir Composiciones De Viertas 5300 Men Bueno No Se Que Nuestra Cosa Tenga Aquí Pero No Gracias Ok Este Como Selector Y Dentro Selector Puedes Seleccionar A Estos La Verdad No Creo Que No Conviene Ok Este Es Del Primer Paquete Este Es El Segundo Paquete Siento Que No Conviene Pero Bueno Son dos Cristales Prefiero Que Bueno Yo Lo Invertiría Mejor En Una Misión Deluxe Mejor Es De Comunicación De ISO Ok Se Mejor El Set De Bonos Bueno El Set De ISO Una Genomística Aumentado Poder De Los Seres Añadido Categoría De Muestra Revolución De Conjunto Príncipe Y Cambiar Automáticamente El Bono Con Exhibición Ok Esto Está Muy Bien Porque Ya No Te Tienes Que Esperar Aleatoriamente Pero Yo Supongo Por Me Voy Con Alguien Que No Tenga Equipado Cont Es Al Al Mento Es Que Tú Vas Es 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 El Conjunto Aquí Te Aparece El Menú Tienes Que Seleccionar El Conjunto Que Quieras Ojo Pero Al Hace El Cambio Automático Se Te Va A Ir Gastando El Oro Dependiendo Cuanto Le Tome El Juego Encontrar Esto De De hecho Si Mira Hasta Un Hasta Hasta Veinte Veces Entonces Tendrías Que Está Bien No Está Tan Caro Creo Yo Solicione Estado De Amplicación De Amplificada En Cadena Su Número Ranuras Duro Encantadas Se Inmunirá A través De Amplicación De Uru Todo Se Mantendrá El Estado Duro Amplicado Y El Utilizado Se Reembolsará A Su Comun Si El Número De Ranuras Duro Encantadas Se Inmunirá A través De Amplicación De Uru Una Función De La Requisición Automática De Amplicación Hasta Que Se Hagan Todas Las Renuras Ok O Sabes Lo Es Lo Mismo Que Con Los Isos Al Parecer Se Van A Cambiar Las Comunicaciones De La Misión De Black Widow Al Parecer Está Bien Creo Yo Esto Es Para Lo Normal Las Cas Que Tienes Por Pasarlo Y Ok Pues Está Bien Aunque No Sé Qué Voy A Pasar Con Los Etes Que Había Por Ahí O No Sé Si Lo Van A Agregar Esto Si Lo Van A Agregar Está Muy Muy Bien Ok Luego Future Pass Tenemos Un A Su De Barón Simo Ben Este Es El De Falcón Que Supongo Que Lo Van A Regalar En La Tienda Que Meten Normalmente El De Vida Es El Mítico De Genari Perdón Y El De Este Es El Mítico Está Muy Chido El De Barón Simo Tengo La Nueva Colección De Uniformes Que Solamente Son Tres Y Te Dan Un Y De Oro Por Completar Las Tres Colecciones La Información De De Héroe Se Ha Mejorado Para Mostrar Efectos Válidos Que Se Aplicar En Usar La Batalla Oh Está Muy Bien Está Bien Mejor El Menú De Categoría Menú Lleva Ok Para Que Vea Las Habidades De Una Nueva Cuenta Recibirán Una Prueba De Cinco Días De Los Aspectos De Se De S De Cintas Cristales Incluso En Paquete Si Están Una Cuenta Red Roll Van Obtener Esto Creo Que Esto Es Un Paquete Que Supongo Es La Que Arriba Que Menciono Y Al Parecer Creo Que Ya No Entonces A Ver Y Mucha Vamos a Un Mensaje De Chat Cuando Tenga La Bendición De Artículos El Texto Aparece En Craft Ok El Inventario De Este Lleino Después De Elaboración Aparece Una Ventana Emergente En La Pantalla Resultados Para Artículos De Artesanía 5 Y 10 Vezes Se Llevarán Ok Para Sustinar Programa De Dos De Luke Cage Power Man No Superpone Con El H Increase Antes 100% De Aumento De Pg Después 100% De Aumento De Pg Máximos Ok Está Bien Porque Bueno Mejorar Algunas Olías De Patrones World Wub Cable Bueno Seguimos Los Juegos Cable Tampoco Empezar Mejorar El Efecto De Alcance De Golpe Aguas Mejorar El Problema De Poder Atacar La Bruja Dividida Mejorar Algunos Efectos Y Rangos Y Se Cambio Método De Actuación De Habilidades Cable Se Ha Eliminado La Apacidad De Perforar Lo que Esto Es Para Los Mujeres Mundiales Son Como Correcciones La Pantalla Información Neve A Cambio Parcialmente Se Correge Lentes De Usuarios De Los Botones Para Usar Los Boletos De Actualizacion Hace Crecer Los Héroes Gan Materiales Winter Soldier Marvel Infinity War Se Aunque Bueno Yo Ya No Uso Actualmente Winter Solid Pero Qué Bueno Que Le Metieron Ese La Corrección ¿No? Se Lleamos Los Siguientes Efectos A La Primera Habilidad De Llenar La Velova Antes Tanía 100% Correa De Inmune Todo Daño Por 3 Segundos Ya Tiene Dispulso Recuperación De Los Peje Máximos Ok Está Mejor Esto La Verdad Bueno No Se Si Tenga Otro Escudo La Verdad No Se Se Acustado Algunos Aspectos Al Attack Master Ok A ver En La Habilidad Una De Choca De Granadas Que Creo Que Es La 3 100% Correa De Se Agrega Este Efecto Nuevo Que Son Nivel 6 Aumenta El Ataque En 10% Por Cada 1% De Daño Recibido Y 150 Daño Del Daño Verdad Independiente Las Ticas Esquiva Daño Verdad No Puede Exceder Los 15% De Osea Funciona Como Tipo Hull La Acumulación Ok Pues ¿Dónde Está Son Corrección No Voy A Mirar Pues Bueno Se Bien Bien La Actualización Les Digo Supuestamente Esto Va A Empezar A Las Bueno Entre Iba Empezar A Las 7 A Las 7 Hora México 7 8 Hora México De 8 Hora México 8 Hora México Y Va A Acabar Espera Esta Es Hora Pacífico No Bueno Va Acabar A Las 8 4 5 6 7 8 9 10 Que Va A Durar 7 Hora El Mantenimiento Va Sumar Si Va A Durar Siete Hora Y Va Acabar Como A Las Dos O Tres De La Mañana El Mantenimiento Creo Si Es Que Empieza A Las O Como Dice El Juego Y Ya Me Perdí Pero Creo Que Va Empezar En Esas Horas Puede Acabar Entre Dos Y Tres De La Mañana Porque Se Quedan Se Hora Son Once No Va Acabar Como La Una Dos Amigos Vale Pero Bueno Se De Bastante Bien Lo Que Van A Meter Y Pues Bueno Vayan Preparando Sus Personajes Pues Nada Yo Voy De Tres 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 Chime Tres 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 Gracias por ver el video.